Tenemos la certeza que los pares académicos a quienes les doy la bienvenida, veo que personas muy calificadas, en buena hora, tenemos la certeza de que harán una muy buena evaluación exhaustiva, que nos va a permitir mejorar, que es finalmente lo que se quiere, y que ojalá logremos esa renovación de la acreditación para que sigamos avanzando, para que sigamos creciendo. Este es un departamento con un potencial inmenso, y vamos en la dirección correcta. Nos han pasado muchas cosas, no ha sido fácil, pero es un departamento que tiene empuje, y le gusta trabajar y salir adelante. Y hoy estamos en un momento donde hemos logrado una armonización y una articulación, que a nuestro juicio es fundamental, en que todos los estamentos públicos y privados tengamos un rumbo común, trabajemos en una misma dirección y construyamos conjuntamente el desarrollo. En 52 años de historia académica, hemos logrado consolidar una universidad pública acreditada en alta calidad, con 4 unidades operativas, 7 facultades, 41 programas profesionales de oferta académica, 2 tecnologías, 45 posgrados, 14 especializaciones, 6 especializaciones medico-quirúrgicas, 22 maestrías y 3 doctorados, con un número aproximado de 14 mil estudiantes, y en la fecha, a la fecha tenemos 42 mil graduados en nuestro país. ¡Gracias!